Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que elevan vos. Voy caminando por la vida, voy currando las heridas que encuentro en tu corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te crees que es demasiado, que tengo algunos secretos que no te quito contar. Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que elevan vos. Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos. Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos. Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos. No, no te crees que es demasiado, que tengo algunos secretos que no te quito contar. Soy de mi hogar que voy a ir a besos, besos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos, vientos que reconozcan los vientos. No, no te crees que reconozcan los vientos. Gracias. Gracias.